¿Qué es la historia de la democracia? En paro registrado, por tanto, es un dato no es bueno que estemos atiendo récords en ese sentido en nuestro país. Es presumible y es posible que cuando conozcamos el dato del tercer trimestre de la EPA, nos podamos encontrar con que estemos en la cifra de los 6 millones de parados ya definitivamente en España, tal como se viene anunciando por distintas instituciones, por distintos estudios y también como venimos afirmando desgraciadamente desde nuestra organización. Es el tercer peor dato en discusión de empleo que se conoce desde que empieza la crisis, en concreto hablando del mismo mes, en el de octubre, en 2008 y en 2011. No llegan al 10% los contratos indefinidos que se han hecho en este periodo. Y hay un dato también gravísimo, hay 73.077 menos cotizantes a la seguridad social. Esto se llama destrucción directa de empleo. También, por vez, primera, desde que empieza la crisis, el número de cotizantes a la seguridad social se encuentra en 16.700.000 personas. Esto es gravísimo. Son menos cotizantes, a efecto de cotizantes por pensionistas. Y, por lo tanto, aquí se ve perfectamente la destrucción de empleo público que está haciendo el Estado y que es responsable directo de los menores ingresos a la seguridad social por la vía de los cotizantes, repito, por esa vía también de destrucción de empleo público directo. Tenemos casi medio millón de parados más que en el mes de octubre del año pasado. Y esto viene a darnos varias respuestas. La primera es que el fracaso de la reforma laboral es una evidencia. La destrucción del empleo público también se implementa de una manera importante. El 14% del empleo destruido en el último año es empleo público. Y por eso digo que el Gobierno es también responsable directo de la reducción de cotizantes a la seguridad social. La política de reportes y el ajuste del Gobierno, por tanto, volvemos a insistir en lo mismo y en lo que ya tanta gente coincide cada vez más. Y es que está deprimiendo el consumo, está aumentando la recesión y está aumentando el desempleo. Los presupuestos, desgraciadamente, del 2013, que se han aprobado en el Parlamento para pasar a la fase del Senado, recogen igualmente una política de ajuste, de utilidad, de reportes, que únicamente nos va a llevar a que se aumente también la destrucción de empleo en el año 2013. Pero si queréis a esto le podemos sumar también la gravedad que tiene el plan aprobado ya por la Unión Europea, por la Troika, el plan bianual que presentó el Gobierno, donde ya está recogida también un plan de ajuste y de reporte de en torno a los 50.000 millones de euros para el año 2014. Por tanto, si el Gobierno no gira en su política, no cambia en esta política, que a todas luces ya es evidente de que solo nos conduce a que tengamos más pobreza, más desintegración social y más desempleo, pues no sé a qué está esperando o qué más tiene que pasar en España para que haya un giro de 180 grados en la política económica del Gobierno. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a aprovechar la reunión que tenemos con el Presidente del Gobierno el pasado mañana en Moncloa para llevarle una serie de propuestas. Es, como sabéis, la primera reunión que mantenemos desde el punto de vista formal entre el Presidente del Gobierno y el representante de la tercera fuerza política de nuestro país, en Moncloa, y vamos a llevarle en concreto, además de hacer un diagnóstico y una pedagogía que ya conoce por nuestro trabajo en sede parlamentaria, pero llevársela directamente, la pedagogía que hacemos de la situación económica en nuestro país y del deterioro que se está produciendo cada vez de manera más alarmante, le vamos a llevar, como siempre está en nuestra práctica habitual, propuestas concretas alternativas, que daremos a conocer ya el propio día de la entrevista, pero que siga llevando algunas ideas generales, que van a tener que ver con la reforma fiscal, que tienen que ver con la lucha contra el fraude, porque lo primero que decimos es que hay que obtener recursos del Estado en la Hacienda Pública, y planes concretos de actuación, planes urgentes de actuación contra el paro, planes, diríamos, más ordinarios, de creación de un plan de empleo a medio o largo plazo, al mismo tiempo llevamos propuestas para paralizar los desahucios, propuestas concretas en Corsula, que ya venimos insistiendo, paralizar los desahucios y transformarlos en las rentas que están pagando en este momento, las hipotecas que está pagando la gente, transformarlas en alquileres sociales. Esperamos que de esos comentarios que estamos escuchando a través de los medios de comunicación, de esa idea bipartidista de PP-PSOE, de ponerse de acuerdo para llegar a alguna alternativa concreta con el tema de la acción en pago y los temas de los desahucios de vivienda, no se les procura ir a un acuerdo de dos partidos y que contemple, lógicamente, todo lo que es la representación del Parlamento, de los grupos políticos que estamos representados, para que se pueda llegar en todo caso, si hay voluntad de ellos llegar a un acuerdo en el que podamos coincidir o podamos compartir el conjunto de grupos políticos que estamos en el Parlamento y especialmente aquellos que venimos defendiendo, junto con las plataformas de desahuciados, de defensa de los desahuciados de la vivienda, venimos defendiendo una política activa, concreta, que si se hubiera resuelto cuando hemos presentado distintas iniciativas, seguramente que se haya evitado mucho sufrimiento en nuestro país, en la gente que ha sido desahuciada, no solamente con este gobierno, sino también con el gobierno anterior del Partido Socialista. También le llevaremos alguna propuesta concreta para la acción en pago, en última instancia, y también un plan de lucha contra la desintegración social, la exclusión y la pobreza que se esté implementando de manera alarmante cada día que pasa en nuestro país. Y no digamos, en el tiempo de tiempo, no hace falta explicar que es más dura todavía esta exclusión y esta pobreza. En lo que tiene que ver con la acción en pago, queremos dar algunas explicaciones, porque seguramente hoy hay algunos que pretenden elegirse en los grandes defensores de la gente que están desahuciando de las viviendas, y queremos hacer un poco recorretor y histórico de lo que ha sido nuestra actuación, las iniciativas que hemos planteado desde Izquierdo Unida, desde hace ya bastante tiempo, con lo que tiene que ver en defensa de la gente que se está desahuciando, de las viviendas, y que sabéis que está un ritmo de más de 500 personas cada día en nuestro país. Decir que con fecha 22 de febrero de 2011 presentamos una PNL en el Parlamento, entre Izquierdo Unida y Iniciativa per Cataluña, estoy hablando de la anterior legislatura, que fue rechazada por el Partido Popular y el Partido Socialista. Tenía que ver con la adacción en pago, tenía que ver con la permanencia de la gente en las viviendas. La segunda, en el 9 de marzo de 2011, la mesa del Congreso nos rechazó, con los votos del PP y del PSOE, nos rechazó una ILC que exigía la adacción en pago. Estamos hablando de marzo de 2011. La excusa para no tratarla en el Parlamento fue que había presentada una de un grupo autodenominado, un grupo ecopacitista, y por tanto no se podían admitir dos iniciativas legislativas populares. Lo cierto es que de esta, de este grupo autodenominado ecopacitista, no hemos vuelto a saber, pero sí cumplió una función, y fue evitar el Parlamento de la Tierra la que presentábamos desde el punto de vista de Izquierda Unida, con otros en esa iniciativa legislativa, popular que había promovido sectores de defensa de la vivienda. En junio de 2011, el BNGA presentó otra iniciativa, estamos hablando siempre del anterior gobierno, de los que ahora se eligen, y bienvenidos sean, en una especie de portavoces de defensa de los desahuciados de nuestro país de la vivienda. Decir que el BNGA presentó una iniciativa, una PNL, para paralizar los desahucios y aprobar la adacción en pago. Solamente tuvo nueve votos a favor en el Congreso de Diputados. Digo, estas cosas hay que tomar nota para conocerlas, y nosotros las conocemos, porque están ahí, forman parte de la biblioteca Ferozón, que también la opinión pública las conozca. Finalmente, en septiembre de 2012, ya en esta legislatura, con el Gobierno del Partido Popular, se rechazó una PNL, por parte del PP ya, en concreto, rechazó una PNL, que presentábamos desde Izquierda Unida, para hacer un banco de viviendas, de alquiler, en las entidades, especialmente en las entidades que han sido apoyadas o intervenidas directamente con recursos públicos por parte del Estado. La iniciativa era de nuestro grupo actual parlamentario. Quiero decir que esto ha llovido desde entonces. En el Gobierno anterior se echaron a 300.000 personas de sus casas, y entonces se estaba en el Gobierno, y se podían haber adoptado medidas para que esa gente no hubiera tenido que seguir descubriendo y haber buscado salidas o soluciones que ahora se están planteando después del drama que se sigue implementando a ese ritmo que decía de 500 desahucios cada día. En todo caso, bienvenida sea cualquier iniciativa en este momento, y nosotros lo que sí queremos es señalar, repito, que no nos podemos acordar de Santa Bárbara cuando truenan, y que hay que acordarnos de Santa Bárbara cuando realmente los problemas están encima de la mesa, independientemente de la posición política que cada uno tenga en ese momento concreto en el panorama político español. El drama de hoy de la gente que está echando de sus casas es el mismo drama de toda esa gente que echaron ayer y que, bueno, pues si le siguieran la quinta a muchos de ellos nos encontraríamos con el fondo definitivo de ese drama. Finalmente, tenemos también presentado una iniciativa con la PNL en este momento concreto, no se ha discutido todavía en este momento, pero en concreto lo que planteamos es que los activos tóxicos que pasen al Banco Malo lo que se tiene que reconvertir en ese Banco Malo es en un banco público de la vivienda, de tal manera que sí pudiera ponerse al servicio social que le interese a la gente esa cantidad ingente de viviendas que va a gestionar, que va a administrar el Banco Malo. Esta no se ha discutido todavía en el Parlamento. Y luego, finalmente, también decir que en dos iniciativas, en dos leyes diferentes, una sobre el Banco Malo y otra, dos proyectos de ley que se han discutido en el Parlamento y otro sobre las medidas de flexibilización del mercado de alquiler de las viviendas, hemos presentado y han sido rechazadas sendas e enmiendas por parte de Izquierda Unida, aprovechando también y pidiendo que se diera un tratamiento de alquiler social a la gente y que la acción en pago se incorporara en todo caso en estas propias legislaciones. Han sido también esas dos enmiendas rechazadas. Por tanto, queríamos únicamente comentarlo, repito, porque de esto se seguirá hablando muchísimo y nosotros seguiremos apoyando a las plataformas y a los grupos de gente que se sigue intentando de alguna manera paralizar desahucios, que habrán paralizado ya unas centenas de desahucios en nuestro país con esa acción directa que está planteando la gente y en la que nuestra gente de Izquierda Unida y a mí personalmente también hemos participado y seguiremos participando en la defensa de lo que esperamos que entendemos son derechos usurpados que se están usurpando a la gente que está pagando las consecuencias de la crisis de las demás índoles responsables. Por mi parte, nada más y ya si queréis alguna actuación que busque a eso. Con mucho gusto nos respondemos. Gracias.